Hola a todos, aquí Macarione comentando otro vídeo de Clash Royale Esta vez os traigo el desafío de elección y del exit x2 Este de aquí, he conseguido ganarlo Y bueno, como dije en el último vídeo, tenéis el Instagram en la descripción Que ahí es donde suelo subirlo abriendo cofres, fotos y demás Así que bueno, vamos a ver las repeticiones Mago eléctrico, ya que son 12 victorias Voy a poner solo las que gano, en realidad solo pierdo una, quedo 12-1 Pero bueno, algo y algo, aquí chistita evidentemente Ahí está, arquera Y recolector, creo ser Bueno, como veis, el otro tiene clonación y espejo Hombre, eso puede llegar a joderme un poquito, pero tampoco te agrega Bueno, como sabéis, desafío de elección y del exit x2 Así que, pues, pues, pacto frenético Así que bueno, pues el minero es ahí para probar lo que tiene Me tira los bárbaros de elite, así que tengo que defender rápidamente Tiro las birros, me tira los bárbaros de elite con esto Así que tengo que tirar bola de fuego Y en extremis, aún así consiguen hacerme bastante daño Me tira el tornado y consiguen golpear un poco más Esa descarga no hacía falta Ahí ha perdido el isis necesariamente Así que yo sé que tengo más que él Y pongo el recolector Y bueno, pongo un recolector en el isis x2 Pues, imagínate Ahí ya estoy quemando un poquillo Esa princesa no golpea el recolector Así que yo tiro a las arcanas esas ahí para matarla rápidamente Me tira el mega esbirro, pero no va a hacer mucho La verdad Tiro los esbirros ahí por si acaso Me hace un golpe al chispitas Pero tampoco es para tanto Tiro el minero para tanquear un poquito El mago eléctrico para apoyar El bárbaro de élite de la derecha Ahí está, tiro el chispita A menos que lo tanquee un poquillo Porque no tenía nada para tirarlo en ese momento No sé si he golpeado con el chispita arriba No me he fijado Ahí me tira rabia para los bárbaros de élite Y pues ahí me hace bastante daño Me mata el recolector Me quita vida a la torre Bastante Y ya aprovechando los esbirros Pues tiro el minero Y tiro el mago eléctrico también Ahí tiro la bola de fuego Para hacer un poquito de daño Que se vayan para atrás un poquito Aunque en este caso salió más adelante Qué mala suerte Y bueno, pues voy perdiendo Pero por poco Eso se remonta fácil Tengo el chispita, ¿sabes? Chispita Uff Te puedo remontar como te das cuidado Ahí no tenía nada Para tirarle al chispita Así que me tira la descarga Evidentemente Yo tiro el mago eléctrico Para matar a la princesa Y ahí el chispita Golpea Mata a los bárbaros de élite perfectamente Y ahí no tiene nada para pararlo Y... Uy, no golpea Maldito tornado, ¿eh? Bueno, pues el mega albirro A un toque Así que le tiro a las flechas Que las flechas matan a la princesa Y ya está Es así Bueno, chispita desde atrás O desde la mitad Él está quemando al isil No, es que no tiene nada Para tirarme ahora mismo Así que, pues Le tiro el tornado así Porque sí Le tiro a la descarga Ahí está No tendría por qué haberla tirado Pero bueno Le tiro el dinero con los albirros Aprovechando que ha tirado muchas cosas Y tiro la bola de fuego Ahí está La bola de fuego Porque le doy a la torre Y al mega albirro Quería darle a la princesa Pero no se adelantó El chipita golpea ahí No sé ni cómo Me tira esa descarga ahí Super OP Cuando ya se ha muerto todo Y bueno El mago eléctrico defiende Que da gusto Por eso El de las legendarias Mejores Eso Bárbaros delite con rabia Me van a joder un poco la vida Pero con los albirros Y el dinero Pues lo fue lo fácil Así que bueno Por el izquierdo Sigue golpeando las cosas Yo tiro Sigo tirando cosas ahí Él tira el tornado Aunque ya no puede hacer nada Y tiro otra chispita ahí Por vacilar Y ya está Siguiente Princesa Creo Ahí está Aquí me gusta más el golem Porque Tiene más vida Hace más daño Cuando explota Y todo eso El golem es mejor Que el sabueso Aunque el sabueso es de aire Aquí Choza Creo Ah no Lanzadar Bueno Y cementerio Evidentemente Golem con cementerio Pues te parte la vida La verdad Así que bueno Ahí el E6 Y se recarga To fast To furious Y bueno Él tiene la choza Es algo que me va a joder Así que Ahí no puedo tirarle nada Bueno Así que Una princesa Y ya está Y aprovechando Que tira el sabueso Pues tiro el golem Y ya está Si me tira algo Pues que tanque el golem Como el golem Tiene más vida Que el sabueso Pues ya está Ahí la princesa No hace nada Parece que la princesa No tiene Aimbot Ahí el lanzarroca Ahí el lanzadar Lo tiro súper mal Creía que iba a llegar Pero no llega Y ahí pues El sabueso Pues va a estar Golpeando un poquillo Ahí tiro el mortero Por si acaso El lanzarrocas Consigue pasar Pero el golem Tiene mucha vida Así que nada Ahí la tiro a la princesa Para apoyar Para matar al sabueso Y teniendo otro golem Pues lo tiro Para que siga tanqueando Que no Que no pasen sus tropas Ahí me tiro otro sabueso Bastante mal Porque sigo teniendo A la princesa La bruja acaba de morir Y puedo tirarle El cementerio ahí Con el golem Que eso destroza Como ya he dicho El golem mete mucho El cementerio mete mucho Se carga a todas las tropas Que hay alrededor Y su torre No tarda nada en caer Mientras pues Sus abuesos Acaba de morir Así que Pues tampoco Me ha hecho mucho Coloco yo el mortero ahí Él me da el gigante Con el mortero Así que lo aprovecho Sabiendo que no tiene el isid Pues tiro el mortero Con el gigante delante Con la princesa Ahí golpeando Y el cementerio Ya pues Por seguir vacilando Ahí como el mago Ataca al gigante Pues tiro el lanzadardo Rápidamente Que se cargue el mago Y ahí Seguidamente Matará al mago de hielo La verdad es que Esta partida Fue bastante fácil Porque le hacía Medio counter A sus cartas Medio medio No es que le haga Un counter total Pero es que El lanzarroca No le hacía Al gigante mucho Y al golem tampoco Así que Ahí metí el lanzarroca A la bruja Si le hace Cositas malas Pero la bruja Como mete poco Pues le cuesta Tiro el golem Con el gigante Ahí que le ayude El lanzarroca Para matar al mago Y ahí Es que el lanzarroca Tiene un rango Que es flipante Es casi el rango De la princesa Incluso creo que Tiene el mismo rango Que el gigante noble Creo que sí Ahí el lanzarroca Va a matar a la princesa Pero como La bruja tiene daño de área Pues los que se ponen delante Pues la pongo en medio Ahí El sabueso Ese pues como No mete casi nada Es que el sabueso Quita muy poca vida Lo que es bueno Del sabueso Es cuando explota Pero tienes que tener Algún tanque Ahí Sin un tanque Para tanquear Los sabuesitos Pues es que No hace mucho Porque tiro cualquier cosa Y yo los mato Ahí el lanzarroca Matando eso Me tira el lanzarroca Solo para eso Pero ya no me da tiempo Hacer las tres coronas Ahí tiro el gigante Para seguir apoyando Al golem Con la bruja Para matarlo al birro Y va a tirar el cementerio Es más lo tiro Pero ya En dos segundos Pues no Ahí ese lanzarroca Lo dejé Porque tampoco me iba A ganar el lanzarroca Solo Siguiente Bárbaros de élite Evidentemente Uh Chispitas Vamos Cógelo Tampoco le voy a dar Chispitas El otro teniendo Yo bárbaros de élite Que me lo revienta Aquí bruja Y aquí Veneno O rayo Rayo Es que Es bastante difícil Ahí Bueno El otro tiene verdugo Dragón infernal Yo tengo cartas Bastante caras Para esa princesa No me queda otra Que tirar los bárbaros de élite Para intentar sorprenderlos Y quitarle Algo de vida a la torre Entonces Llegan Perfectamente Pues tiro la descarga Para que hagan un poco más de daño Pero No es para tanto Pero le echo bastante daño Ahí me tira el dragón infernal Que eso Me jode bastante Porque no tengo Solo tengo la bruja Que pega aire Aparte del raño Y el raño No se lo voy a tirar Al Al ese tío solo ¿Sabes? Pues ahí tengo que tirar La torre bombarde Para que Tanquee al globo Como tiene un puño de vida Esa torre Pues perfecto La bruja mata a los birros Y la princesa Y ya está La bruja está bastante bien Lo malo es que Es un poquillo cara ¿No? Ahí ese rayo Creo que no hacía falta Aunque le saco bastante Y sí Yo creo que Hice bien Tirarlo Y bueno Aquí no tengo Casi nada Me equivoqué Al tirar los bárbaros Porque lo tiré Antes de que Él me tirase las cosas Entonces no vi las cosas Entonces ya Lo había tirado Y no me dio Tiempo a cancelarlo ¿Sabes? Bueno Pues a esos bárbaros de él Te matan al verdugo Fácil La torre mata al dragón infernal La valquiria Me revienta un poquillo Y para los birros Pues tengo que tirar La bruja Aunque Ahora que lo pienso No tendría que haber tirado La bruja Porque no hacía falta Pero bueno Es que Para el globo entonces No tengo nada Y para el dragón infernal Tampoco ¿Sabes? Entonces pues ahí tiro el rayo Menos mal que me tira la princesa Así lo aprovecho Mejor todavía el rayo Mato las tres cosas De un golpe Porque el dragón infernal No muere de un golpe Del rayo Pero con la torre pues sí Bueno pues ahí Torre bombardera Para las valquirias Ahora no tengo nada de aire Para tirarle Contra el globo O al birro Así que Os tiro los bárbaros Por atrás Dividiéndolo Ahí pues no puedo hacerle nada Así que tiro el chispita rápido Que vaya cargando Y que mate al verdugo Y la bruja Para matar al globo Que bien me hubiera venido Aquí un tornado ¿No? Bueno no consigue llegar a la torre Pero el chispita Reviente para tanquear Aunque el mago Lo revienta bastante La verdad Ahí ese veneno Bastante Malo Pues yo creo que no hace falta La verdad Y bueno Ahí la torre bombardera Pasa aquí tanqueando La choza de onda Es que intente matar Al dragón infernal Lo malo es que como el dragón infernal Pegar a la torre Se la lleva Así que Le tiro a la descarga aquí Aunque No sé si me la podría haber ahorrado Pero bueno Tampoco pasa nada Ahí los bárbaros Los divido otra vez Como veis La torre de la izquierda Han llegado a los bárbaros de antes Así que pues Eso es daño Y bueno pues Chispita Ahí va a matar A esas dos cosas Malas Aquí no tengo edificio Para parar el globo Así que aquí me jode la vida El globo Pero solo consigo que me dé un golpe Si me llega dando golpes Pierdo la partida Eso el virro por la izquierda Los voy a dejar No me interesa Porque llevo todo el push Por la derecha ¿Sabes? Entonces ahí tiro la descarga Los bárbaros de elite pegando El veneno Demasiado tarde Y gano Otro partido Tornado Venga Esta va a ser la última partida Del vídeo Tampoco quiero alargarlo tanto Aquí creo Que el gigante noble Porque teniendo tornado Puedo llevarme el globo A otro sitio Aquí Mini peca Creo Sí Y verdugo Evidentemente Teniendo tornado Más verdugo Es un Un gran combo También verdugo O sea Tornado con lanzar roca Un buen combo Etcétera Bueno Él tiene mago eléctrico Congelación Eso es bastante peligroso Y El mago eléctrico Resiste al príncipe Así que eso me puede joder bastante Como no tenía un buen inicio Pues tengo que esperar A que él me tire algo Ahí el mago eléctrico Me va a joder la vida Ya con el espíritu de hielo Que se queda paralizado Así que no puedo hacerme Pues ahí tiro el verdugo Ah no Tiro el mini peca Desde atrás Y el verdugo Lo tiro Ahí está Para que haga un poquito de daño Y me tira ahí el dragón infernal Que eso me jode mucho Al gigante noble Pero bueno Yo lo tiro ahí Despreocupado Con el barril de al duende Le tiro la descarga Para que no me quite tanta vida Las flechas esas Me atrevientan al barril Así que bueno El verdugo sigue pegando por atrás Se carga la mosquetera O el reser Ahí del mago eléctrico Me jodió la vida Aunque con el tornado Puedo matarlo fácil Y le tiro otro verdugo Para el dragón infernal Y ese globo no llega Pero da con el golpe de muerte Ahí tiro el barril Pues porque sí Las flechas han llegado muy tarde Han conseguido tan varios golpes Y el verdugo ahí No da a la torre Pero por muy poco Bueno Ahí tiro el príncipe Y para ese dragón infernal Tiro a los duendes Ok Esa mosquetera le da a los duendes No sé por qué Y bueno Ahí tiro al gigante noble Delante del príncipe Pero No sé por qué Ese dragón infernal Tiene que morir rápido Porque si no Me revienta el gigante noble Y con el tornado Que tengo ahí Junto todo Para que el verdugo Consiga hacer daño a todo Y consigo que el globo Se vaya para la derecha Que es lo que no quería Aquí la cago bastante Con el tornado Me tira a la congelación Tengo que tirar el príncipe Para que el dragón infernal No llegue Pero Llega de todas formas Con el globo Con el dragón infernal Así que pues Es torre para él Y bueno Ya tiro el gigante noble Desde atrás Voy a intentar preparar El puzzle Lo más grande posible Para que no me gane ¿Sabes? Tampoco voy a rendirme Me tiro una torre Tengo su torre A poca vida Un gigante noble Con un barril Pues hace mucho daño Bueno Él me tira su globo Desde atrás Y sigo preparando Mi push Por la derecha Tengo que parar Ese dragón infernal Como sea Así que lo tiro para atrás Porque así Le gano uno del isir Porque él ha tirado La congelación Y yo le tiro al tornado Entonces pues Sale worth it ¿Sabes? Bueno El tornado ese de la izquierda Me da un golpe El mini peca Por la derecha Ha pegado Así que ya Ese vertigo No lo consigue llegar Pero bueno Con el barril de ronda Puedo llegar Aunque lo tiro por la izquierda ¿Qué hago? Ah si Tiro los duendencillos Por ahí Bastante buenas Esas duendes Me consiguen tirar la torre Y ahí tengo que tirar El tornado Porque como ese globo Lleve Me tira la congelación Encima Así que lo hice Bastante bien A ver Rápido Maldita congelación Qué rabia me da No consigue darme El golpe de muerte Así que Pero la mosquetera Dando golpes Tres golpes Nadie sabe cómo Estando el verdugo ahí Y bueno Yo ya tengo ventaja Con el gigante noble Lo puedo tirar ahí Perfectamente Que eso es una ventaja brutal Me tira el nago eléctrico Pero el verdugo Lo mata Relativamente fácil Encima el gigante noble Sigue golpeando Está tanqueando todo Los duendencillos Están dando al globo Ahí Iba a tirar el tornado Por si acaso Tiene que decir que ya Está roto Jeje Y bueno Espero que os haya gustado Date un like Compartir el vídeo Suscribiros Para no perderos El siguiente vídeo Que No sé si podré acabar El desafío de elección Del doble del ship Pero bueno Si no pues Hago un tercero Y ya Espero que os haya gustado Adiós